En la calle saben de lo que hablamos. Un nini que ni trabaja ni... que ni estudia ni trabaja. Castilla-La Mancha es una de las cinco comunidades autónomas con mayor número de ninis, un 22,4% o lo que es lo mismo, tres puntos por encima de la media nacional. Pues no sé, no me lo había imaginado que hubiese sido aquí tan cerca. Pues es una pena, ¿no? Que los chavales no tienen la culpa, ¿no? Uno de cada cinco jóvenes en España ni estudia ni trabaja. Un problema que también es común al resto de la Unión Europea con un porcentaje del 15%. Los países con menos número de ninis son Suecia, seguido de Luxemburgo y de Dinamarca. Pues yo creo que es un problema cultural, más que nada. La cultura española no es como la de otros países, que ven más el futuro, ven más posibilidades, sin embargo aquí no. La dificultad para encontrar empleo y el desánimo son las principales raíces de este fenómeno. Empezando sobre todo por pereza y viendo cómo está el país, de que no ven como un futuro como claro, entonces como la solución más fácil y factible como que es eso. Ha habido muchas personas que no han encontrado trabajo y en vez de estudiar para buscar trabajo, lo que han hecho ha sido buscarse la vida y al no encontrar trabajo pues ha habido más ninis. Aunque otros opinan que la culpa... Vamos a echar la culpa un poco a los padres. La estadística también revela que hay casi el doble de ninis entre aquellos que no terminan sus estudios de secundaria. Darles más posibilidades de también la formación profesional, que no solo la universidad es el único camino. Navarra, País Vasco y Cantabria son las comunidades españolas con menos ninis de todo el país. ¡Gracias!